Para canciones del sur, para corridos del norte De Reynos hasta Tijuana, nadie le teme a la muerte De ahí traigo este corrido, va dedicado a un valiente Cayó en una emboscada, como han caído los grandes No le dieron tiempo a nada, fueron varionos cobardes La sangre fría y mansalva, ha muerto Kumaro Vázquez Es el penal de la Loma Un tiempo fue prisionero Tal vez por miedo y envidia, un soplón le puso el dedo El miedo que le temía, querían quitarlo del medio También los rinches texanos, Agumaro conocieron Las grandes bandas de narcos, a su cabeza pusieron En dólares un buen precio, y a mí me lo sentenciaron En Reynosa lo mataron, por miedo dice la gente Y en donde nos sepultaron, fue en la tumba de su padre A él también lo mataron, es una forma cobarde Adiós Rivera del Ramos Cantando ya me despido Ya mataron, Agumaro, ya pueden andar tranquilos Reynches del otro lado, y todos sus enemigos No, 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 no Cadance Yo la solito al rehenyo y a nadie